esta historia inicia con dos jóvenes adentrándose en un hospital abandonado buscando en especial la habitación 402 pero al encontrarla unos ruidos extraños se escuchan de fondo y de pronto la transmisión se corta y así inicia con jam hospital maldito después de lo sucedido conocemos a un youtuber llamado hajun quien luego de investigar el vídeo descubre que toda esa grabación fue real y esos dos jóvenes desaparecieron hace seis meses los hechos ocurrieron en el hospital psiquiátrico gonjian el cual fue inaugurado en 1961 reconocido como el mejor centro de salud mental de corea pero este cerró en 1979 luego de que todos sus pacientes se suicidaran y la directora desapareciera existen varias teorías de los orígenes de este hospital algunos dicen que se construyó sobre el lugar donde los japoneses asesinaron y enterraron a la resistencia coreana también se dice que este hospital fue un lugar de tortura entre los años 60 y 70 o que en realidad quien asesinó a todos los pacientes fue la misma directora para luego quitarse la vida es por eso que ahora se reportan muchos sucesos paranormales al interior de este edificio y en especial desde la habitación 402 la cual hasta el momento ha permanecido cerrada por esta razón hajun planea ir a este hospital y descubrir si es verdad que suceden cosas paranormales y todo esto será transmitido en su canal de youtube horror times pero claro que no irá solo ya que para esta misión ha reclutado a varios personajes los cuales serían ha jon jihun charlotte y por el lado de producción tenemos al presentador sun walk al camarógrafo principal sun hung y al encargado de la edición jihun llegado el día nuestros protagonistas se dirigen al lugar donde se ubica este hospital maldito al llegar empiezan a armar y equipar el campamento mientras que sun walk y sun hung instalan varias cámaras dentro del hospital para verificar si es cierto que hay actividad paranormal y luego de tomarche una sopita nuestros protagonistas preparan sus cámaras compactas capaces de grabar todo lo que ven así como también sus reacciones para ser más inmersa la grabación ha jon por su parte se quedaría en el campamento para controlar todas las cámaras audio así como también a los muchachos en la exploración luego hacen unas pruebas de vídeo y sonido y para marcar el camino de regreso colocan unos calzones viejos que encontraron en el transcurso la transmisión en youtube inicia y nuestros muchachos llegan hasta la entrada del hospital dispuestos a encontrar la habitación 402 que se encuentra en el cuarto piso este es el primer show de horror en vivo de corea somos el equipo de hora del horror la experiencia con jam comienza ahora al ingresar revisan detenidamente el pasadizo y para captar algún fantasma o imagen paranormal charlotte coloca una cámara grabando un recipiente con agua bendita pero de pronto permítanme explicarles cómo funciona el sistema como pueden ver esto es real después que la puerta de la oficina de la directora se cierra de la nada todo el grupo se aproxima a averiguar qué hay dentro al ingresar encuentran algunas fotos antiguas de la directora como en la que sale junto a todos sus pacientes luego ha yun ordena que se separen en varios grupos sun wog y sun jung prepararán un ritual para llamar a los espíritus de los pacientes que murieron mientras que los demás mostrarán los lugares más aterradores del hospital enseguida ji hyun y charlotte nos presentan a detalle el primer piso pero antes charlotte deja su nombre en el lugar encima de la frase vivan aquí este dato es interesante y más adelante sabremos por qué ahora ambas se dirigen al laboratorio donde al parecer realizaban experimentos aquí se pueden observar frascos de medicamentos por el suelo jeringas intravenosas y una extraña muñeca cuando intentan sacarse una foto charlotte rompe uno de los tubos de ensayo en el cual se encontraban lo que parece ser restos de un pollo putrefacto este dato también es interesante para después por otro lado ha yun y je yun se encontraban en el tercer piso presentando las habitaciones pero al ingresar al cuarto de la ducha lo único que encuentran es una peluca flotando en la bañera mientras las vistas aumentan ahora todo el equipo se reúne y juntos van al ritual que sun wog y sun jung habían preparado en la oficina de la directora aquí observamos muchas campanas atadas a hilos rojos sun wog presenta el ritual para todos los viewers mientras que ha yun va prendiendo el incienso y quemando el conjuro con el cual se invoca los espíritus pero a los pocos minutos las velas se apagan y todas las campanas empiezan a sonar provocando que todos los muchachos corran muy asustados a otra habitación esto claramente sube el número de vistas pero resulta que todo lo antes visto fue planeado entre sun wog sun jung y ha yun para subir considerablemente las vistas sin que sus demás compañeros se enteren luego de esto todo el equipo ingresa al laboratorio donde se encuentran a la extraña muñeca que vimos anteriormente pero esta vez se encontraba en otro lugar provocando que charlotte y ji hyun queden muy asustadas ya que ellas recuerdan haberla visto sobre otro mueble pero se asustan aún más cuando ha yun les dice que ese muñeco es el mismo que sostenía uno de los pacientes que vieron en una de las fotos pero no contentos con esto sun wog agarra el muñeco provocando que charlotte escape de la habitación diciendo que no pueden agarrar las cosas así por así en un lugar maldito mientras los demás tratan de calmarla en el cuarto ha yun sun wog y sun jung no paraban de reír por el supuesto montaje que estaban haciendo deberían ser actores profesionales después de disculparse lo realmente aterrador estaba a punto de comenzar je yun y ha yun deberán de ir al cuarto piso para unas últimas tomas mientras los demás ingresan a la sala de terapia grupal aquí encuentran unos armarios los cuales eran utilizados para colocar a los pacientes y administrarles medicamento sun wog para subir las vistas trata de abrir uno de estos pero en ese momento es jalado por algo extraño ha yun desde el campamento le pide que meta nuevamente la mano pero charlotte no lo iba a permitir y a las finales para calmar la situación je yun lo termina haciendo nada de pronto el armario se abre y la bufanda de charlotte se mueve de la nada provocando que todos salgan de esa habitación las cosas se empeoran aún más cuando notan el nombre de charlotte que dibujó anteriormente en la pared junto a la frase cambiada mueran aquí las checas entran en pánico y deciden retirarse dejando los audífonos y diciendo que el lugar está maldito sun hong y sun wog ahora estaban muy asustados también ya que nos explican por qué está pasando todas esas cosas ha yun observa que lo que dijo charlotte era cierto la frase junto a su nombre había cambiado pero decide ocultárselo a sus compañeros para que ellos se calmen y sigan haciendo su trabajo les dice también que les falta poco sólo deben de abrir la habitación 402 e irse de ese lugar más aún ahora que las vistas han subido considerablemente wog y hun piensan mejor las cosas y para seguir grabando exigen que se les aumente el sueldo al 20% de todas las ganancias así que a ha yun no le queda otra que aceptar volviendo con charlotte ella no dejaba de llorar por lo ocurrido diciendo que ahora está maldita y para regresar al campamento seguían de los calzones que habían dejado antes de ingresar al hospital sun hong y sun wog siguiendo las órdenes de ha yun ingresan a grabar el cuarto de las duchas pero al ingresar escuchan ruidos extraños provenientes del cuarto de al lado la puerta se cierra y al voltear todas las cosas se encontraban flotando uno de estos objetos deja noqueado a sun wog así que sun hong trata de reanimarlo pero en ese momento es jalado por una fuerza extraña de alguna forma logra soltarse pero al regresar la puerta se cierra y es lanzado hacia el interior esto claramente sube las vistas y mientras eso pasa charlotte y ji hyun notan que han estado dando vueltas en círculos de repente notan en el suelo todas las cosas del laboratorio incluido los restos del extraño pollo putrefacto en ese momento ji hyun se queda inmóvil de espaldas y charlotte al acercarse la encuentra en trance y hablando incoherencias de pura suerte logra liberarse de la bufanda que la asfixiaba y logra llegar hasta lo que parece ser el campamento pero al ingresar encuentra todo oscuro y al prender su linterna se da cuenta de que está dentro de la habitación 402 al fondo se observa la figura aparentemente de ji hyun de pronto siente algo por sus pies que es nada más que el muñeco de la foto y al regresar a ver a su amiga esta vez aparece un hombre desnudo charlotte muerta de miedo trata de salir de esa habitación mientras el hombre se acerca lentamente regresando al hospital sunhun despierta y corre al cuarto piso a buscar a sus demás compañeros ha jon y jejun quienes estaban tratando de abrir la habitación 402 al llegar les dice que deben de salir del hospital ya que están pasando cosas paranormales y para que le puedan creer confiesa en transmisión en vivo que el ritual del inicio fue un montaje hecho para tener más vistas pero ahora todo lo que está pasando es real y deben de escapar de inmediato rescatando a sunwoo quien está inconsciente en el primer piso ese maldito va a arruinar todo enseguida ha jon furioso por todo esto se coloca su propia cámara coge su drone y sale del campamento en dirección al hospital dispuesto a grabar el mismo todos los acontecimientos paranormales mientras tanto en la habitación 402 se empieza a mover la cerradura y desde adentro se escuchan los gritos de auxilio de charlotte pero por más que lo intentan no pueden abrir esta puerta en ese momento las luces del pasadizo se encienden y se apagan al sentir una extraña presencia de pronto la habitación 402 se abre de la nada y los tres se ven obligados a entrar al prender sus linternas observan que el cuarto está lleno de agua incluso por el techo y además no hay rastro alguno de charlotte en ese momento sienten como si unas manos les tapasen los ojos sunhun al ver por la cámara nocturna observa la figura de una mujer en el fondo que es nada más que la directora del hospital y en otra toma se observa varios de los pacientes parados contra la pared a los pocos minutos hayon y jejun entran en trance y sunhun es atacado por el espectro de la mujer mientras tanto hayon intenta captar algunas imágenes desde el cielo con la ayuda del drone pero lo único que observa es lo que parece ser una persona siendo atacada por la espalda en otra de las habitaciones se observa nuevamente el espectro de la mujer y hayon sin saber de esto ingresa hasta llegar a la habitación 402 en este lugar nota que la ventana es la misma que vio con la ayuda del drone pero de repente el espectro de la mujer se le acerca por la espalda y hayon es asfixiado después de ver por la cámara nocturna por otro lado sunwalk retoma el conocimiento pero se da cuenta que ha sido atado a una silla de ruedas de repente la silla se voltea y comienza a moverse en dirección a la habitación 402 mientras tanto la transmisión en vivo se llena de comentarios negativos ya que creen que todo esto sólo fue un montaje y bueno la película termina cuando el agua bendita comienza a reaccionar delante de la cámara hasta aquí el vídeo de hoy espero te haya entretenido y si es así no olvides suscribirte y escribirme en los comentarios qué película de terror te gustaría ver en el canal conmigo será hasta la próxima nos vemos con jam hospital maldito